¡Suscríbete al canal! Decía que estuve haciendo esto de lo de Halloween Vean todas las veces que lo estuve haciendo Dos, ocho, una... Bueno, esto no lo hice tantas veces, salió rápido el gato de Halloween Pero estuve haciendo este otro de los deportes, el Sports Day, tantas veces Y nunca me salió el gato, mira, 42 veces Multiplíquenlo por 50 de energía Y también un poquito de experiencia aquí Y nunca me salió el gato Pero ¿saben qué? Alguien en los comentarios me dijo Muchas gracias el que me lo dijo en los comentarios Está en el video de Gamatoto Para que se den una idea, cuando estoy grabando este video Acabo de subir el video de Gamatoto, o sea que voy bien atrás todavía Pero pues es que tengo que hacer rendir mis videos Así que, pues, lo siento Pero bueno, él me dijo, me dio el tip que puedes usar los tesoros para desbloquear el personaje Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí a este Y activamos este del tesoro Entonces ya con este es garantizado que nos va a salir el gato del evento Y pues bueno, gasté mucha energía ahí Pero no lo conseguí nunca Y el juego te lo dice, pero no lo leí Pero está marcado al siguiente del escenario Como una recompensa Puedes usar un radar de tesoro Para conseguir un 100% de oportunidad de recibirlo Después de acabar el escenario Estos asteriscos no los leí Y ahí fue donde debí haberlo leído Y no lo leí Pero bueno, para los que no saben pueden hacer eso Y a lo mejor, pues yo creo que muchos de ustedes ya lo saben Pero yo no lo sabía, no me di cuenta Vamos a regresarnos al escenario normal Y vamos a hacer la luna Ok, ya me regresé al escenario normal Les voy a enseñar el gato que desbloqueé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Y también quería mi 5 de comida Porque estoy viendo anuncios para seguir juntando Quiero ver si junto 1500 antes de que se acabe el evento este del garantizado Y pues son muchos anuncios que ver Pero creo que también avanzando te dan otra forma de conseguir comida de gato Y es lo que quiero desbloquear también Pero aquí está Tiene 3 gatos y un gato tanque en uno solo, según esto Y ellos aman el día del deporte Y trabajan como un equipo Y hacen un ataque en área No sé si sea un buen gato o no Pero le estoy subiendo de nivel para conseguir la recompensa de la misión esta de acá Que te dan creo que 10 de comida o algo así Esta Yo pensé que era cualquier gato de deportes Y le subí al que trae el palo Y pues no, no era ese gato Pero bueno, vamos a hacer la luna Tengo energía muy apenas para hacerla 50 Ah no, ya casi tengo energía para hacer otro Yo creo que entre videos voy a conseguir los tesoros de aquí Pero vamos a hacer la luna a ver qué pasa A ver si podemos Yo creo que sí Debemos de poder Comienza la batalla Luego, luego empezó el caos aquí Yo creo que sí Debemos de poder Hay que lanzar muchos tanquesitos Para mantenerlos ahí Este avanza muy lento Así que nos da tiempo Conseguimos dinero Mientras vamos lanzando tanques baratos Y desechables Vamos a lanzar un gatito de dinero Para que nos den más dinero Ah, y ya quité a la bruja de Halloween Pero a lo mejor la regreso después No sé Se me hace que es buena Pero se tarda mucho en aparecer Y moverse y todo Ok, entonces ya está empezando a mover esto Así que hay que empezar a sacar las unidades buenas Yo creo que este Uber es el que me va a ayudar a pasarlo sin problemas Dispara el cañón Oh, este se reventó a todos los gatos de un golpe Hay que empezar a sacar estos para que aguanten el golpe Aunque te lo maten de un golpe Estos supongo pueden resistir el golpe de una Por eso son muy buenos gatos de tanque Se tarda mucho en atacar Pero cuando ataca ¡Pum! Ven ese que sale como un ícono de fuerza Ese es el ícono de que resistió el golpe mortal Y eso es lo que hace que sea muy buena unidad Y ahora sí se fueron todos al cielo de los gatitos Pobrecitos Ok, ya estamos al máximo Hay que seguir sacando estos ¡Pum! Pero mientras tengamos gatos tanqueando Y que este esté dando patadas y golpes Y los otros saltando con el palo Me falta sacar lagartijas Cañón, dispara otra vez Ok, aguanto el golpe Llegué una vez al límite de gatos No sabía que existía un límite Pero hay un límite de... Ya no puedes sacar más gatos Ya tienes muchos Mira, y me gusta como se ve ya con las piernas Con las piernas no se ve tan fuera de lugar Se ven fuera de lugar mientras llegan Dice Embrace the wilderness Y eso significa como que acepta el lado salvaje O el mundo salvaje No sé si eso sea algo poético De que le digan a los gatos Eh gato, tú eres muy doméstico Acepta tu lado salvaje Y regresa Regresa a la selva Regresa al mundo salvaje Y los gatos se rechazan a regresar Les gusta mucho el mundo moderno El mundo de ser mascotas Y consentidos Pero bueno, creo que ya ganamos No sé si el gato uber me está ayudando En mucho o no Pero Siento que mis tanques Están aguantando los golpes muy bien Listo Mira, 30.000 de experiencia Y así de rápido llegamos al final O bueno, la manita aquí Soy como si estuviera él saludando Después de todas las peleas El mundo fue arrasado por los battle cats Un gobierno de gatos Por los gatos Para los gatos En este nuevo mundo O eso es lo que pensaron O eso es lo que pensé Al final Nada realmente cambió Bueno, si hay algo que puedo decir Es que veo a muchos gatos ahora Y eso es Más que nada Todo lo que pasó Oh, por cierto Tuve un gato Que llegó a mi oficina Para una entrevista de trabajo Y no lo consiguió Tal vez estemos muy ocupados Pero un gato Es solo un gato Aún así Me siento con suerte De haber visto uno O si veo a uno En la oficina O en la escuela Tú no te sentirías igual Pero bueno Felicidades a los battle cats Gracias battle cats Battle cats por siempre Y así todo el mundo Fue destrozado Por los battle cats Muy bonita la canción Y todo en flamas Y demás El fin Gracias por jugar Y mira La D Tienen una patita de gato Y ya es todo Se está oscureciendo la pantalla Un nuevo capítulo El imperio de los gatos Está disponible Selecciona imperio de los gatos De la pantalla del inicio Para tener Para entrar a nuevos retos O escenarios con más retos La historia de la leyenda Ha sido desbloqueada Escenarios regulares También pueden ser accesados Desde el Stories of Legends Una nueva aventura ha aparecido Selecciona hacia el futuro Desde la pantalla de inicio Para tomar este reto nuevo Fresco Formaciones de batalla incrementadas Ahora puedes tener Tres batallas Tres formaciones O sea que ya puedo tener Tres líneas de gatos Combo de gato desbloqueado Dice Acumula tus unidades Para desbloquear Poderes Bonus Visita la lista de combos Para más información El dojo de catclad Está abierto ahora Selecciona el catclad dojo En las opciones Desde el título Para accesar Y probar los poderes De tu gato Ah ok Eso está bueno Para que Pruebes los gatos Que tan fuerte pegan Y consigues un moneco Por haber desbloqueado El menú de mejores Mira todo esto Estamos desbloqueando Por eso quería hacer esto ya Ototo Corpse Ha sido desbloqueado Construye Y mejora una Base de gatos Y el cañón De los gatos Con sus habilidades Revisa el menú De gama Toto Clear bonus Escenarios de catmins Han sido desbloqueados Usa Sobras de catmins Para retar Estos niveles Wow Todo eso desbloqueamos Que bueno Porque quería Quería Abrirme más El camino en este juego Vean todo lo que se abrió Wow Pues esto es lo que ya hicimos Dice Ataques zombies Están apareciendo En el capítulo 1 Hacia el futuro Mejora tu armada En el imperio De los gatos Primero O sea que todavía Nos falta aquí Bleed stage Está disponible Pero algo de Escenario de leyenda Me suena como que Va a estar bien difícil Y el dojo De los gatos No sé qué sea Yo creo que todo eso Lo vamos a revisar En otros videos Más adelante Pero tengo duda de esto Capítulo 1 Tiene un outbreak Ah mira hay capítulo 2 Todavía Todavía nos falta Acabar esto entonces Pero qué será Esto de outbreak Hay zombies Hay upgrade Vamos a revisar A la nueva gatita Bueno Unos gatos Una niña Es como la de Halloween Pero Vista Moneco Es como la que desbloqueamos De Halloween Mira cuesta Un poquito Dice Esperando a ser una ídolo Ella canta En las calles Todos los días Si la puedes ver Dile hola Si es igual Que la que tenemos De Halloween No más que sin Su traje De Halloween Ella Ok Ah mira Y también Ya está este botón Podemos regresar Los gatos A su otra forma Pero todavía no puedo mejorar Los gatos A más alto A ver ¿Cuál está el nivel más máximo? Todavía no puedo subirles más de nivel A lo mejor tengo que empezar El capítulo 2 Para poder hacer eso Bueno Pues los dejo aquí Para que no se extienda Ya tanto el video Con eso terminamos El episodio 1 Ya en el siguiente episodio Seguimos viendo Qué más conseguimos Voy a seguir yo Viendo anuncios Y demás Y a ver si sigo Consiguiendo más comida de gato Antes del 1 de noviembre Para Comprarme otro Otros 11 Y que me den Con el Uber garantizado Para ver si nos sale Algún otro Otro de estos Este se ve bonito Que trae un lanzallamas Este que trae el sombrerito También se ve bonito Ella no sé Que lanzará dardos Con esto O que Que era Todos están bonitos Este a lo mejor Está medio raro No sé qué sea Esta es una grulla Será Alguien de Como que De pelea O qué será Y no sé Si sea garantizado De estos O te salga cualquiera Pero es más probable Que te salgan de estos No sé Pero bueno Aquí los dejo Los veo en el siguiente episodio Continuamos De Battle Cats Próximamente Gracias por ver Saludos a todos Salve bye Ahí viene a 50 Wow Completa un escenario Con un cat combo Completa Un reto Del cat Cloud Dojo Completa Todos los escenarios Del emperador Of darkness Oh Hay un montón De misiones Ah no No tantos Completa todos los escenarios De Time Enough for Cats 50 Me falta este Me voy a enfocar En este En conseguir los tesoros De lo que me falta Aquí Nos falta conseguir Los tesoros De Hollywood Alaska Hawaii Y la luna Esto no sé qué sea ¿Dónde estarán los zombies? ¿Estarán en cualquier Lado del mundo? Ah no Aquí está Mira Ay me dan ganas De revisarlo ahorita Para ver qué pasa Pero Ya se alargó Mucho este video Pues bueno Ni modo Vamos a ver qué hay Me gusta mucho Este juego Entonces va a ser Un video Un poco más largo Entonces me imagino Que salen zombies Y esos zombies Son más fuertes Sí mira Son enemigos zombies No sé qué tengan De diferentes Parecen ser más fuertes No sé qué tanto Esto es muy útil Muy buena Oh Se están saltando Mis enemigos Mis Ah Están saliendo De la tierra Ok No lo había visto Ok Ese es el problema De los zombies Entonces Ah y reviven También O sea que tengo Que matarlos Varias veces Ok Ya queda la calavera Ahí Vamos a sacar Las piernas Con todo eso Mientras ellos Siguen peleando Mira Este gatito Está genial Ok Ya veo Ya veo Con que estos Son los zombies No sé No sé qué es ese ruido Que suena Es cuando los mata Los zombies Mira ese pingüino Tiene un agujero No tiene estómago Yo creo que estos Ya Van a destruir Todo Nada Pues ni tanto Si aguantan los golpes Ya me quedé sin tanques Un episodio Un episodio extra largo Para todos Ustedes Matemos a los zombies Ah no Los zombies Ya están muertos Por eso tienen calaveras O sea que tengo que Todavía derrotarlos Cuando están en el piso ¿Cómo funcionará esto? Ok Ahí está Victoria Ok Área Donde está El brote De zombies Segura Recibes 10 De comida de gato Oh Y luego Entonces si sigo haciendo eso Me van a dar Ah mira Me dan una Estrella de zombies O sea que puede pasar eso En todos los lugares De aquí Y puedo conseguir otros 10 De comida En cada uno Oh Pues no veo otro Outbreak Será De suerte Así como Como cuando me sale aquí De que hay oportunidad De tesoro Bueno Pero como vemos Seguir avanzando En la historia Nos abre muchas Cosas nuevas Entonces Según tengo entendido En esas cosas nuevas También te dan Comida de gato Entonces yo creo que En estos episodios Vamos a estar viendo A ver si podemos Conseguir más comida De eso Y si no lo hago Pues voy a seguir yo Viendo anuncios Y mientras Seguiré juntando Experiencia Para subirle El nivel 10 Al gato de deportes Conseguir los tesoros De aquí De Hollywood Alaska Hawaii Y la luna Y si reviso cosas nuevas Trataré de grabarlo Para no Que no sea sorpresa Ah y también voy a seguir Usando Los diarios De 30 de comida Así que si me sale Algo nuevo O raro Y no se los enseño Hasta el siguiente video Pues yo les digo Así como lo hice La vez pasada O no Esta vez De que Pues mira Estos son los que conseguí No Pero bueno Gracias por ver Ahora si ya me retiro Este video se alargó mucho Tal vez dura ya como una hora Pero O sea Al parecer a A algunos les está gustando mucho The Battle Cats Así que está Un episodio Extra largo Los veo en el próximo episodio Muchas gracias por ver Continuamos The Battle Cats En el siguiente episodio Los veo en la próxima Sale bye Todavía tenemos más comidita Que agarrar Ah pobrecita Ella también tiene dos formas Nada más Ya son todos los que tenemos Nuevos Hasta la próxima